Tras el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Fidel Castro asumió su autodefensa en el juicio de la causa número 37 de 1953, la que se identificaría para siempre por la frase final de su alegato, la historia me absolverá. Lo más importante de la historia me absolverá es que se constituyen programas de la revolución y Fidel retoma la importancia de la lucha popular imprescindible para alcanzar la independencia en aquel momento histórico. Fidel da a conocer el programa de lucha conocido como programa de Moncada, donde anuncia cinco leyes revolucionarias y seis problemas que había que resolver en lo inmediato en aquel momento histórico. Los argumentos del joven abogado resumieron la realidad del país en el orden económico, político y social. La revolución cubana en octubre de 1960 había cumplido en lo esencial el programa de Moncada, porque hizo una campaña de alfabetización, eliminó el alfabetismo con la primera ley de reforma agraria, llevó a cabo las nacionalizaciones, llevó a cabo un programa de construcción de vivienda, llevó a cabo también el programa del médico de la familia. En aquel juicio quedó demostrada la visión política del líder. Es también imprescindible conocer que el escudo invulnerable de nuestra historia se llama hoy Fidel Castro Ruz y su legado será siempre ejemplo para presentes y futuras generaciones de cubanos. 70 años cumple la historia me absolverá, un alegato que marcó el porvenir de la isla. Sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!